Es hora de conocer los grandes beneficios que genera la exportación para el país. Es hora de Guate Exporta, porque exportando Guatemala sale adelante. Guate Exporta, y solo por Nuevo Mundo 96.1, voz y corazón de la exportación en Guatemala. Bien, buenos días, ¿cómo está? Qué gusto saludarle, un gusto poder compartir con usted. A esta hora de la mañana, cuando presentamos Guate Exporta, un programa en el que usted escucha lo que se produce en Guatemala, quiénes lo producen, cómo lo hacen y hacia dónde se van los productos que se elaboran en nuestro país con manos guatemaltecas. Hoy, nuestro programa, innovación, herramientas para innovar en su negocio. Para ello está con nosotros Carmen de Solares, directora de la Comisión de Cosméticos de AGEXPORT. Buenos días, bienvenida. Gracias. Buenos días y gracias por el tiempo que nos están concediendo. Bueno, hablar de herramientas para innovar su negocio, yo creo que eso le llama la atención a cualquiera que es emprendedor, a cualquiera que está en el proceso de un negocio, de producir algunos bienes y servicios, y todos tenemos que tener esas herramientas para poder ser exitosos. Así que nuestra compañera Michelle Meyer nos preparó esta cápsula informativa que le queremos presentar. Información que exportamos para usted. Sin aranceles auditivos. Esto es Cápsula Informativa en Guate Exporta. En los últimos cuatro años, AGEXPORT se ha enfocado en la construcción de una estrategia de innovación que apoya a las empresas a actualizar productos según las tendencias y aprovechar las oportunidades de nichos y mercados. Por ello, nació en el 2012 el evento Innovacción, con el fin de impulsar el desarrollo de las capacidades de las empresas multisectoriales del sector de manufacturas y así mejorar su competitividad, debido a que este sector representa en Guatemala 300.000 empleos directos y más de un millón de empleos indirectos. Actividades, eventos y convenciones donde la exportación es el plato fuerte. Esto es La Agenda en Guate Exporta. Innovacción 2015 la organiza las comisiones de manufacturas diversas, cosméticos, alimentos y bebidas, comisión de plásticos y de artesanías, todo de AGEXPORT y se realizará del 21 al 22 de mayo del 2015 en el Hotel Westin Camino Real, centro de convenciones Ciudad de Guatemala. Hoy, nuestro tema en Guate Exporta, Innovacción, herramientas para innovar en su negocio. La exportación es una ruta para alcanzar el desarrollo nacional y personal. Entérate cómo en Guate Exporta. Guate Exporta. Bien, estamos entonces en Guate Exporta con el tema Innovación, herramientas para innovar su negocio, con nosotros Carmen de Solares, directora de la Comisión de Cosméticos de AGEXPORT. ¿Por qué es importante para una empresa innovar? Bueno, porque necesitamos estar actualizados y nuestro hacer empresarial está con una constante comunicación y si no innovamos, nuestras empresas se quedan retrasadas. Por lo tanto, si creamos productos, pues estar en la tendencia de lo que está pidiendo el consumidor. Y eso es la innovación, estar al día de lo que está sucediendo para el consumidor. Bien, ¿y cuál es el objetivo de Innovación 2015? El objetivo es para que nosotros veamos como empresarios, como productores, todo lo que se está sucediendo a nivel del mundo y qué oportunidades tenemos para que nuestros negocios crezcan y sean más productivos y más eficientes. Bueno, este Innovación 2015 es un evento que se va a realizar. Así es, lo tenemos el 21 y 22 de mayo, estamos a la puerta ya de él, donde nosotros traemos los mejores conferencistas en innovación. Va a ser muy interesante, pues tenemos un panel donde nos van a contar, por ejemplo, qué están haciendo las grandes marcas en innovación para que nosotros podamos, para nuestro mercado, aplicarlos y podamos ser mejores productivos. Este es un evento regional, ¿qué empresas van a participar? Tenemos 27 empresas, hablemos de Cementos Progreso, tenemos de Cementos Progreso, por ejemplo, una empresa que se dedica a sacar aceites esenciales de las plantas para exportación, tenemos todo el segmento de plásticos, muchas fábricas, háblese de empresas que tienen tubos colapsibles, imprentas, litografías, tenemos una variedad de empresas que van a participar como expositoras con las que nosotros podamos mantener un contacto y hacer mejores negocios en nuestras empresas. ¿Y cuáles son los beneficios que los participantes durante estos dos días de Innovación 2015 obtendrán? Creo que la primera parte es que nosotros entendamos el concepto de innovación y cómo lo podemos realizar a través de nuestra empresa, ¿verdad? El segundo es que traemos conferencistas con temas muy directos, ¿verdad? Con los que nosotros vamos a obtener, por ejemplo, traemos una conferencista colombiana que es una de las directoras de la alta estética en Colombia, especialista en los tensoactivos antienvejecimiento, cómo nosotros en la industria cosmética los podemos aplicar. También traemos a otro conferencista que nos va a enseñar cómo son los procesos para crear un producto nuevo. Háblese de cosmética, pero también lo podemos utilizar en cualquiera de los procesos de cualquier industria, ¿verdad? Cómo vamos a crear un producto nuevo. Bien. En cuanto a los stands, ¿cuántos habrá? Tenemos 32 empresas participantes nacionales y también traemos, vienen creo que dos de El Salvador, ¿verdad? Que vienen a exponer y que son nuestros proveedores de materia prima. ¿Ya están definidas? Sí, ya están definidas. ¿O hay aún una opción para alguien que quiera participar? Todavía hay una opción para que puedan participar. ¿Cómo accesarse? Pues a través de AGEXPORT, ellos son los que tienen el acceso a esta información. ¿Cómo, bueno, y cuáles son los números de AGEXPORT o cómo se comunican? ¿Hay alguna página de internet? ¿O ponen en Google AGEXPORT y ahí les aparece? Sí, con que pongan en Google AGEXPORT, ahí tenemos el acceso directo. ¿Y ya entran al link? Sí, correcto. Bueno, pues, en este tema, en este tipo de eventos, pues hay expectativas en cuanto a negocios, en cuanto a participantes, en cuanto a conferencistas. ¿Quiénes pueden participar en Innovación 2015? En Innovación creo que todos los productores, todas las personas que tengan servicios también, todas las personas que tengan una empresa o estén planificando hacer una empresa, porque yo puedo ser una conferencista, pero necesito innovarme, ¿verdad? Entonces, está hecho para todos los que estén pensando en tener una empresa. Ese es en el tema de innovación, pero tenemos la otra parte que está en el Congreso de Cosméticos y Alimentos, ¿verdad? Entonces, se divide en dos segmentos y va dirigido especialmente para esos segmentos específicamente, que es el día 22, ¿verdad? Es decir, en este evento de innovación están los dos paralelos, diríamos, o esto es un tema aparte de. Es aparte de, porque el 21 tenemos todo el tema de innovación, ¿verdad? Y el 22 ya es que se dividen, tenemos manufactura, alimentos y cosméticos. Entonces, ya cada uno se divide específicamente en su segmento. ¿En dónde se va a realizar este evento? En el Centro de Convenciones del Camino Real, a partir de las 8 de la mañana del día 21, ahí está abierto al público para que conozcan todos los activos y todas las empresas expositoras. A partir de las 4 de la tarde que empieza el evento, la conferencia magistral de innovación, ¿verdad? La que sí tiene un costo de 600 quexales, que le da derecho para esa conferencia y para las conferencias del día siguiente. Para poder tener acceso a esta conferencia, que tiene un costo, deben preinscribirse, deben comprar una entrada, ¿qué tienen que hacer? Así es, así es, y lo tienen que comprar en Agexport, ¿verdad? Nuevamente los referimos a Google, ¿verdad? Para que ahí, a través de ellos, puedan comprar las entradas o el mismo día del evento. También las van a estar vendiendo. Sí, así es. ¿Es la única actividad que tiene costo o también tiene un costo de ingresar al evento? No, porque el costo de la entrada le da derecho a entrar al evento. Perfecto. ¿Cuáles serán los horarios de 8? ¿A qué hora? Terminamos aproximadamente 7 de la noche del primer día y el segundo día vamos terminando 6 de la tarde. Bueno, ya usted nos hacía referencia a que habrá un tema de innovación, pero esa es la charla magistral sobre innovación. ¿Qué otros temas tienen planificados en las conferencias? Tenemos, por ejemplo, quiero contarles que el foro que tenemos para la innovación, tenemos a UPS, ¿verdad? Como un modelo y cómo ellos innovaron su negocio. Tenemos a Walmart, ¿verdad? También como modelos de innovación. Y tenemos también como conferencistas ya en el área de cosméticos, tenemos la innovación en textuactivos ecoamigables, que es parte de lo que es la tendencia, ¿verdad? Que el señor viene de Brasil, es Edgar Héctor Carseguez. También tenemos un shopper deal con Vivian Galvez, que nos va a explicar toda la tendencia del mercado, del consumo de mercado a nivel de Centroamérica. Que va a ser muy interesante para nuestros intereses, para saber cómo dirigir nuestro mercado o hacia dónde nos... También estamos con el anteenvejecimiento, que ya se lo había comentado, que es la doctora Marta Neira, que viene de Colombia. Y también el impacto de la personalización de los empaques, que esto nos lo va a dar un conferencista guatemalteco. ¿De dónde entonces vienen los... de Brasil? Brasil, Estados Unidos, Colombia, viene un mexicano, ¿verdad? Y guatemaltecos. Y guatemaltecos, correcto. Con sus experiencias como emprendedores, como gente de éxito, aparte de compartir algunas técnicas para mejorar o herramientas para la innovación. Es correcto. Bien, temas, me decía usted, cosméticos. Enfocados en cosméticos, enfocados en toda la producción. Enfocados en cosméticos, enfocados en alimentos, que esa información no la traigo porque no me la compartieron, ¿verdad? Porque no estoy en ese tema. Y manufacturas también, ¿verdad? Entonces, todas las personas que se dedican a hacer manufacturas también tendrán sus segmentos de conferencias. Bien, y el ingreso a las conferencias tiene un costo. ¿Hay posibilidad de que las personas que quieran llegar al evento a conocer, a mirar stands o a curiosear, por decirlo de alguna manera, ¿pueden llegar, tiene algún costo eso? No. El 21 va a estar abierto al público a partir de las 8 de la mañana para las 2 de la tarde. Entonces, el 21... ¿Con un costo? Sin costo. Sin costo. Entonces, las personas pueden ir a conocer toda la industria que está ofreciendo materias primas, ¿verdad? Para tanto de cosméticos, manufacturas o alimentos. Estas industrias, pues, lo que están... pueden llegar a cualquier persona sin costo. A partir de las... de cuando se entren ya a las conferencias magistrales es cuando ya, pues, se limita el acceso, ¿verdad? Correcto. Bueno, vamos a hacer una pausa. Usted escucha Guatexporta a través del Nuevo Mundo, Voz y Corazón de Guatemala. Está con nosotros Carmen de Solares, directora de la Comisión de Cosméticos de AGEXPORT. En breve seguiremos descubriendo por qué exportando Guatemala sale adelante. Guatexporta. Ya volvemos. Hoy, nuestro tema en Guatexporta, innovación, herramientas para innovar en su negocio. Bien, estamos en Guatexporta, innovación, herramientas para innovar en su negocio. Hoy con nosotros Carmen de Solares, directora de la Comisión de Cosméticos de AGEXPORT. Y también está con nosotros la coordinadora de la Comisión de Alimentos y Bebidas de AGEXPORT, Jennifer Mendoza. Buenos días, bienvenida. Buenos días. Saludos a todos. Pues, innovar es una manera de ir captando nuevos mercados, nuevos públicos, nuevos consumidores. Cada vez que innovamos, estamos proponiendo algo nuevo, estamos también obteniendo públicos nuevos. En el caso de alimentos y bebidas en AGEXPORT, en este evento que se va a realizar, Innovación 2015, ¿qué se pretende? Bueno, Innovación, como bien lo decía Carmen, es un evento, una plataforma bajo la cual se van a estar realizando eventos paralelos, ¿verdad? Tanto en el de cosméticos, manufacturas, alimentos y bebidas como artesanías. En el caso de alimentos y bebidas, pues ya es la tercera edición que se realiza de este evento, ¿verdad? Se han tenido muy buenos resultados en cuanto a empresas que ya están implementando los temas de innovación que se han tratado dentro de estos eventos. Y, pues, en esta ocasión se traen temas nuevos que vienen a sumar a lo que ya se estaba trabajando, ¿verdad? Tenemos temas como tendencias en materias primas, desarrollo de nuevos productos, tendencias en el consumo de alimentos, ¿verdad? Que son temas muy importantes para el sector, que les vienen a sumar para que ellos puedan estar dentro de todo lo que el consumidor está solicitando, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, ¿no? Me imagino que lo que se pretende antes es superar lo que se ha hecho en otros eventos anteriores. ¿Cuál es la expectativa? A través de la vinculación de los eventos, ¿verdad? Tanto de cosméticos como de alimentos, a través de la plataforma de innovación. Lo que se busca es que los empresarios, la primera parte del evento, que es el 21 de mayo, que es el jueves, que arranca a las 3 y media, pues puedan tener como un inicio, un foro, donde distintos actores como UPS, Walmart, Huawei, ¿verdad? Y Clorox, les compartan cuáles han sido sus herramientas para innovar y cómo lo ven ellos desde el punto de vista de como empresas. ¿Verdad? Tenemos Walmart como un comprador de las empresas del sector de manufacturas. Tenemos un Clorox, que es una empresa de manufacturas que ha venido innovando y que es parte de referencia para que nuestras empresas en nuestro país se innoven también. Y tenemos empresas como UPS, como un modelo, una idea de negocio, como está el contexto actual a través de Internet, ¿verdad? Y luego seguimos con la conferencia magistral con Amalio Rey, quien es un experto en los temas de innovación, creador de Emotools y quien lo que busca es traerles herramientas de la innovación a través de Internet. Entonces, todo va vinculado y al día siguiente pues arrancamos cada uno de los sectores con temas específicos que van alineados a todo lo que el sector ha venido trabajando para fortalecerlo, crecer, ¿verdad? Y atender a la demanda internacional. Los horarios creo que serían, horarios y lugar donde se va a desarrollar sería bueno recalcar. El 21 de mayo arranca a las 3 y media, ¿verdad? En el Hotel Westin Camino Real, en el centro de convenciones. Y arranca con el foro, luego sigue la conferencia magistral y luego hay un networking, ¿verdad? Un cóctel de networking en el cual lo que se busca es vincular a los proveedores de la industria, ¿verdad? Hay un piso de exhibición de más de 35 stands, ¿verdad? Lo que se busca es que empresas como Distribuidad del Caribe, como Proverde, como ChemSol, que son empresas proveedoras de los sectores que están participando, les presenten propuestas de aditivos o de ingredientes nuevos que los permitan entrar a la tendencia que nosotros les estamos presentando, ¿verdad? Como una nueva herramienta. Entonces, el networking lo que busca es que las empresas que están dentro del piso puedan acercarse a los empresarios y los empresarios a ellos como proveedores nuevos o potenciales, ¿verdad? ¿Y cómo obtienen información las personas que estén interesadas? A través de, pueden escribirnos por correo electrónico, a través de, puede ser a evelin.gutierrez.org.gt o jennifer.mendoza.org.gt o bien comunicarse a nuestras líneas directas 2422-3406 o 3414. Pues bien, el tema entonces es interesante porque es para hacer cambios, es para innovar, para evolucionar. Sí, efectivamente, eso es lo que buscamos. En cuanto a los conferencistas, ya nos contó Carmen que vienen de Colombia, de Brasil, habrá guatemaltecos. ¿Cuántos conferencistas en total? Tenemos aproximadamente 12 conferencistas que vienen de distintas partes de América Latina, ¿verdad? Y de Europa. Tenemos de Centroamérica, tenemos de Sudamérica, tenemos de el Caribe, tenemos de Europa y tenemos de Estados Unidos también, ¿verdad? Y el evento está abierto a todos los productores del país que quieran participar. El evento está enfocado a toda la industria de manufacturas, ¿verdad? Ya sea cosméticos, alimentos y bebidas, artesanías, plásticos, también a todo aquel empresario que sea emprendedor, ¿verdad? Que sea tener nuevas ideas de negocios, a estudiantes, ¿verdad? Academia, asesores, que puedan vincularse en toda la actualidad que está pasando. Creo que vale, es importante mencionar que también vienen muchas empresas de Centroamérica y del Caribe a buscar negocios a este evento, ¿verdad? Entonces, eso es importantísimo. Hemos contactado a empresas que son distribuidoras, ¿verdad? Entonces, lo que buscamos es que podamos exportar a través de esas empresas que van a venir al evento. Entonces, es una oportunidad también de hacer negocios. Sí, eso es lo que se busca también, generar un networking de negocios, ¿verdad? Y esta expectativa, ¿hacia dónde va? Porque me imagino que en anteriores eventos ya habrá un historial en cuanto a la cantidad de negocios que se realizan, ya sea en monto de dinero o en cantidad de negocios, de negociaciones. ¿Qué se espera? ¿Hasta dónde se pretende llegar esta vez? Bueno, lo que esperamos es, bueno, ya el piso de exhibición pues ha crecido, ¿verdad? Esperamos que las empresas pues se vinculen con empresas grandes, ¿verdad? Y empresas pequeñas y medianas dentro de todo el sector. Esperamos que sus negocios crezcan, ¿verdad? La verdad es que el piso se duplicó prácticamente en comparación con las ediciones anteriores. Esto por el hecho de que se creó la plataforma bajo la cual se están realizando todos los eventos donde participan pues prácticamente todos los empresarios del sector de manufacturas, sector que es uno de los más grandes a nivel nacional, ¿verdad? Entonces, lo que se busca es que estos proveedores de la industria pues generen negocios, además de posicionar la plataforma a nivel regional. Eso es lo que buscamos al tener también presencia de Centroamérica, quienes ya hay participantes ya inscritos también que vienen a recibir las conferencias. Entonces, parte de todo el proceso de negociación que buscamos para nuestros empresarios en el piso, ¿verdad? Se ha duplicado el número de... ¿Están me dijo? Sí, correcto. Eso significa que ya se empezó a superar lo de eventos anteriores. Este año, ¿cuánto fue lo del año pasado y cuántos tenemos hoy? El año pasado fueron veintidós y este año pues tenemos más de treinta y cinco, ¿verdad? Casi cuarenta. Todavía está abierto, ¿verdad? Estamos el día de hoy todavía estamos cerrando por temas de directorio, ¿verdad? Para que estén incluidos en directorio, pero a quien esté interesado participar en el piso y ser parte de este gran evento de innovación, pues las puertas todavía están abiertas. ¿Hasta cuándo van a estar abiertas? Hoy. Hoy. Cerramos a las cinco. A las cinco de la tarde. Correcto. Hoy es el último día a las cinco de la tarde. ¿Para poder incluir eso en el programa o se echen un...? Exactamente. Sí, porque creo que podrían tener acceso aún después, ¿verdad? Pero ya no van a estar dentro del programa, pero de igual manera la exposición de marca o de negocios que se puedan hacer va a ser increíble. El año pasado tuvimos la experiencia de empresas que nos comentaron que habían cerrado buenos y grandes negocios y la razón por la que querían tener una mejor presencia este año. ¿Se tiene un estimado económico en cuánto se podrían cerrar negocios esta vez? No se han calculado todavía si... o cuántos negocios se podrían generar. Bueno, solo con el hecho de que, por ejemplo, vienen los de República Dominicana. Son dos empresas muy grandes en República Dominicana que ya solicitaron citas y según sus necesidades, ¿verdad? Entonces yo creo que estamos hablando de buenos números, aunque no queremos decir el número. ¿Y vienen...? ¿Sabes qué significa? Que vienen también... bueno, va a haber expositores y obviamente compradores que vienen de otras partes que van a participar en las conferencias, que pueden participar en las conferencias, pero vienen a hacer negocios. Igual, ¿vienen de Centroamérica? ¿De dónde más? Y de República Dominicana. ¿Vienen a participar? Sí, los participantes de estas dos áreas, pues precisamente vienen a hacer negocios, ¿verdad? A esos a los que los traemos, se les va a hacer su agenda de citas de negocios, ¿verdad? Y eso es lo que buscamos, generar también esa expansión del negocio, no solo a nivel nacional, sino tanto a nivel regional como con República Dominicana. Innovación 2015, los días 21 y 22. Sí, 21 y 22 de mayo, la próxima semana. La próxima semana y el próximo y hasta a pocos días en convenciones del Camino Real. Correcto, en el Hotel Westin Camino Real, centro de convenciones, a partir de las 3 y media del 21 de mayo. ¿Y si quieren participar? Y si es importante, que va a estar el piso de exhibición abierto por la mañana, ¿verdad? Y eso no tiene ningún costo. Es decir, las personas que quieran llegar, podrían ir, podrían hacer una mañana para ir a ver los stands. Correcto. En la exhibición. Sí. Por la mañana. Por la mañana. Y el 22, ya puramente, conferencias. Desde el 21 a mediodía, después de, ya cuando inicia la conferencia magistral, ahí es donde nosotros ya iniciamos el evento magno. Perfecto. Perfecto. Pues bueno, eso es Innovación 2015, que se va a realizar los días 21 y 22, por parte de... Esto está a cargo de las comisiones, de la Comisión de Cosméticos y de la Comisión de Alimentos y Bebidas. Correcto, del sector de manufacturas. Sector de manufacturas. Sí, a las cual pertenece el sector de alimentos y bebidas y de cosméticos, ¿verdad? Bueno, pues si usted todavía quiere información al respecto, puede llamar o puede comunicarse a través de la página web. Sí, pueden comunicarse conmigo, Jennifer Mendoza, correo electrónico, jennifer.mendoza.export.org.gt, o bien al número de teléfono 2422-3406. Estamos a las órdenes, todavía pueden inscribirse. Les repito el número, 2422-3406. Bueno, yo creo que por ahí estamos entonces con la información de lo que podrían hacer si quieren involucrarse en Innovación 2015, que se celebra la próxima semana. ¿Próxima es, verdad? Sí. ¿Sí? Jueves y viernes. Es que se está yendo volando el tiempo. Sí. Pero ha sido un gusto tenerlas con nosotros aquí en Nuevo Mundo. Muchísimas gracias. Gracias y los esperamos. Bien, gracias a Carmen de Solares, directora de la Comisión de Cosméticos, Jagexport, y a Jennifer Mendoza, coordinadora de la Comisión de Alimentos y Bebidas, Jagexport, que hoy nos han acompañado para contarnos, para ponernos al tanto de este evento que se va a realizar muy pronto, Innovación 2015. Hoy nuestro tema fue Innovación, herramientas para innovar en su negocio. Gracias por escucharnos. Somos Nuevo Mundo, Voz y Corazón de Guatemala. La próxima semana seguiremos descubriendo los grandes beneficios que genera la exportación para el país. Guate Exporta, porque exportando Guatemala sale adelante. Nuevo Mundo, 96.1, voz y corazón de la exportación en Guatemala.